...del Cantón como tal. Escuchemos lo que nos va a decir Rafael. Señor alcalde del Cantón Pastaza, señores concejales, señor prefecto provincial, asambleístas de la provincia de Pastaza, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, de justicia, Pueblo de Pastaza. En primer lugar, quiero expresar un saludo fraterno y cariñoso a la ciudad del Puyo por su aniversario. En segundo lugar, un agradecimiento profundo, señores concejales. Este gesto no estaba previsto en la vida mía. Jamás pensé en tener estos momentos. Tengo que ser muy sincero, porque desde que nací, mi padre, que era un gran político de la provincia de Tumuragua y cinco veces alcalde del Cantón Ambato, me enseñó que cuando uno incursiona en la política, jamás puede esperar el agradecimiento y la gratitud de nadie. Él decía, la política es servicio. Un servicio a cambio de nada, de nada personal, pero sí a cambio del progreso y el desarrollo de una ciudad, de un cantón, de una provincia o de un país. Esta mala palabra que se transformó en política, para mí significa uno de los estadios superiores del ser humano, la actividad más noble que puede tener un ser humano, esa actividad que le permite a uno realizar un conjunto de obras importantes para la provincia. Por eso yo me lleno de orgullo, de un orgullo muy sano, cuando paso por la Universidad Estatal Amazónica y digo, o ahí está un nuevo futuro para los jóvenes, o cuando recorro las carreteras de la troncala amazónica, ahí estuvo el esfuerzo para la ley del Fondo de Estabilización Petrolera, que consiguió los recursos para la pavimentación de todas las vías de la región amazónica. Y así puede enumerar un conjunto de obras desde la Plaza Roja, desde el complejo Libertad, Triturado, Cuarteado, pero ahí está el complejo, el mercado, el municipio, las redes eléctricas que interconectan parroquias y redes eléctricas trifásicas, inicia la época de las líneas eléctricas trifásicas para permitir el desarrollo industrial. de la provincia de Pastaza. En fin, puedo enumerar muchísimas obras. Pero, ¿por qué me sorprendió la decisión del Consejo? Porque atrás de ese conjunto de obras hay una persona, hay un ser humano. Ese es un ser humano que tiene muy claro sobre las conductas que uno debe adoptar cuando esté en la política. Ese es un ser humano que tiene que dimensionar lo que es el servicio a la comunidad. Porque la política no es amarre, la política no es negocio, la política no son coimas, la política es transparencia, honradez, servicio. Y eso es lo que hoy se reconoce. Esos grandes valores es lo que el municipio del Cantón Pastaza y sobre todo el Consejo reconoce. Y eso hace que yo me sienta muy alegre y muy satisfeito porque se abre una luz, una luz diferente donde se administrará esta provincia, este cantón con valores. Y que aquellos que quieren incursionar en la política tienen que saber que no van a un negocio, que no van a enriquecerse, que no van en búsqueda de privilegios ni de vanidades, van en búsqueda de ese gran sueño de ver una ciudad, una provincia, donde la pobreza disminuye, la equidad aumenta y la gente se prepara y se educa. Gracias. Bueno, queremos también indicar al señor Segundo Alberto Tawán. Nace el 22 de noviembre de 1962, ingresa al servicio militar en el año de 1982 y en el año de 1984 se da de alta como soldado de comunicaciones en la Fuerza Terrestre, desde donde inicia una carrera brillante que le ha permitido obtener la condecoración, honor y disciplina Cobo Luis Minacho, de tercera clase en 1993 y la condecoración de honor, disciplina Cabo Luis Minacho en segunda clase en el año de 2003. Es competente del CENEPA en el conflicto bélico con el Perú en el año de 1995. Desde el año 2006 hasta el 2010 se registra su primer periodo de servicio en la dirigencia en el barrio El Dorado. Desde el año 2009 hasta el año 2018 ha sido gerente del Banco Comunitario del barrio El Dorado. Desde el año 2015 hasta la presente fecha ha sido ratificado como el presidente del barrio El Dorado por sus importantes gestiones que han permitido la construcción del espacio cubierto, la repotenciación de la cancha de césped sintético, el emprendimiento popular, la masificación del deporte y la integración de los moradores de este importante barrio de la ciudad de Puyo. Quiero invitarle al ingeniero Luis Alberto Camacho Ruano, por favor que haga la entrega al señor Alberto Tau. Don Taua, como lo conocemos, don Alberto Taua, presidente del barrio El Dorado. Muchas gracias. También queremos hacer la entrega al señor Jorge Justodio Vargas Vargas. Hacer la entrega al señor concejal Faustino Ferdández. El 21 de diciembre de 1993 se oficializa el Estatuto de la Unión de Artesanos Danzantes Indígenas de Pastaza e Indichuris. Ataviados con hermosas y multicolores plumas de paujil, guacamayos y otras especies así como semillas de la selva, los Indichuris se visten de gala para formar el grupo de danza que recorre los escenarios de América Latina difundiendo la cultura tradicional del pueblo quichua de Pastaza al compás de la música del pihuano y del tambor confeccionados como parte de la artesanía autóctona. Sus extraordinarias presentaciones les han valido premios y menciones de honor en otros países como Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Chile. Los hijos del sol o Indichuris han trascendido y han escrito la historia de nuestro cantón desde la perspectiva cultural porque gracias a su vigencia se mantiene activa la memoria histórica de un pueblo valeroso y heroico que habitó la ciudad de Puyo desde sus orígenes. Su creador y protagonista principal, el señor Jorge Custodio Vargas Vargas. También vamos a hacer el reconocimiento al vicariato apostólico de Puyo al monseñor Rafael Cobb García. Quiero invitarle al señor Ángel Izano, va a hacer la entrega. El camino eclesial recorrido por valientes misioneros y misioneras desde 1887 hasta 2017 resume la historia del vicariato apostólico de Puyo en la Amazonía. Ha sido 130 años de evangelización permanente. En el año de 1964 se eleva a vicariato la prefectura de Canelos y en ese mismo año ocurre la consagración de Monseñor Alberto Zambrano Palacios como su primer obispo. Impulsó la creación de escuelas, colegios y en su administración se bendijo la nueva catedral de Puyo. En el año de 1973 y con Monseñor Tomás Romero Gros como el segundo obispo se dio mucho impulso a los medios de comunicación, una gran apertura a distintas comunidades religiosas y misioneros seculares. El vicariato de Canelos cambió de nombre al vicariato apostólico de Puyo. Desde 1992 hasta 1998 el tercer obispo Monseñor Frumencio Escudero Arenas impulsó la organización pastoral por medio de asambleas y la creación de seminarios misioneros Santa María la Mayor en Quito. Desde 1999 su cuarto obispo Monseñor Rafael Cobb García a quien tenemos hoy entre nosotros ha brindado un impulso importante a la labor social de la iglesia. Se promueve la organización parroquial y se inicia el proyecto pastoral de las santas misiones populares. Que Dios bendiga el trabajo de esta iglesia misionera. En ese instante el señor concejal Ángel Isano hace la entrega del reconocimiento a Monseñor Rafael Cobb quien es obispo del Cantón Pastaza donde se reconoce la gran labor efectuada acá dentro de lo que es la evangelización. Monseñor, hace el saludo respectivo al seno de consejo presente en esta sesión solemne por los 119 años por favor, Monseñor. Y además se va a dirigir a los presentes en este instante. Estimado señor alcalde del Cantón Pastaza, doctor Roberto de la Torre, queridos consejeros, concejales, queridas autoridades, civiles, militares, ciudadanos, misioneros y cuantos en este salón hoy se encuentran. Para nosotros como Iglesia del Vicariato Apostólico de Puyo es una gran alegría poder recibir este reconocimiento al trabajo incansable y tenaz que la Iglesia ha tenido en esta provincia de Pastaza por más de 130 años desde 1887 que llegaron los primeros misioneros a Canelos. Después toda una historia de entrega generosa para que nuestros pueblos tengan razones para vivir. Hemos escuchado al inicio toda una historia de años y años que nos recuerdan. Qué importante es tener memoria. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Creo que nosotros hemos trabajado por hacer esa historia. Y juntamente con el pueblo seguimos porque nuestra vocación es servir. Si acabamos de escuchar de que la política es el arte de gobernar bien, así lo define el diccionario, ¿verdad? Pues el evangelizar por parte nuestra es el arte de dar razones para vivir, razones permanentes y valores que ayudan a la persona a madurar en su fe, en su esperanza y en su amor. Por eso hoy también nosotros queremos seguir caminando y haciendo esta historia. Cuando hoy cumplimos estos 119 años de historia de Puyo, podríamos ver tantos misioneros y misioneras que han dado la vida para lo que hoy es. Decíamos en la Eucaristía de Acción de Gracias lo que fue Puyo, lo que es Puyo y lo que debe ser mañana. Ciertamente todo un reto y un desafío. Ahí estamos todos nosotros unidos para seguir adelante y hacer progreso, hacer historia. Que la paz que el Señor nos regala, a quien hoy le damos gracias por estos 119 años, nos dé también, sobre todo, el seguir sembrando con alegría. Sembrar cada día porque eso es saber tener mente de esperanza. Igualmente cultivar con sacrificio, porque sabemos que todo crecimiento supone sacrificio. Y cosechar con gratitud, porque esto es lo que hoy tenemos. En nombre de todos los que hemos sido reconocidos, quiero agradecer al Consejo del Cantón Pastoaza, para que también en ese caminar sigamos educando también a nuestra gente, como lo hizo también y lo sigue haciendo la Iglesia, juntamente con el Gobierno. Educar, como decía el Papa Francisco, educar desde la cabeza, pasando por el corazón y traduciéndolo en las manos, en el hacer de cada día. Quisiera, por último, decir que a la vez que agradecemos esa ley amazónica, que durante 10 años ha sido la lucha de los pueblos amazónicos, saber que el Papa Francisco está preocupado por la Amazonía. Y ha declarado, justamente, porque fue el primer Papa que ha pisado la Amazonía en Puerto Maldonado, hablando con los pueblos indígenas, ha declarado el sínodo amazónico para el próximo año 2019, donde estaremos presentes representando a Puyo. Es para nosotros un honor y una alegría seguir defendiendo la Amazonía, esa vida que el Señor nos regaló y que cada uno de nosotros debemos también cuidar y cultivar. Honor y lohor a Puyo en sus 119 años de existencia. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor. La Asamblea Nacional del Ecuador, considerando que el Hidalgo, empujante pueblo de la ciudad de Puyo, jurisdicción de la provincia de Pastaza, celebra los 119 años de fundación de Puyo. Augurar el mejor de los éxitos a sus habitantes que trabajan con ahínco y decisión. Ingeniero Raúl Tello Benalcázar, asambleísta por la provincia de Pastaza. República del Ecuador, Asamblea Nacional, considerando que la comunidad de la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, celebra con gran unción cívica su aniversario de fundación, acuerda expresar un júbilo, saludo a las autoridades y al noble pueblo de la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, motivado en la conmemoración de su centésimo décimo noveno aniversario de fundación. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta doctora María Belén Rocha Díaz, secretaria general. El gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza, considerando que la ciudad de Puyo celebra 119 años de fundación, con la participación patriótica y destacada de sus instituciones, autoridades y habitantes. Acuerda, primero expresar un fraterno saludo al doctor Roberto de la Torre Andrade, alcalde del Real Municipal del Cantón Pastaza, al Consejo Municipal y al noble pueblo de este hermoso lugar de nuestra patria, abogado Antonio Cubes, arrobalino, prefecto provincial de Pastaza. Continuamos con la sesión solemne conmemorativa por los 119 años de fundación de Puyo. Tenemos a continuación la entrega de un fácil de la ley de CTA por parte del asambleísta, el abogado Henry Moreno. Va a ser la entrega al doctor Roberto de la Torre Andrade. En este instante, el señor asambleísta Henry Moreno. Señor alcalde, el doctor Roberto de la Torre, al Consejo Municipal, señores miembros de la Policía Nacional, del Ejército, representantes de las distintas entidades del Ejecutivo Desconcentrado, señor prefecto Antonio Cubes, colega asambleísta Raúl Tello, señorita Reinas, al pueblo de la provincia de Pastaza. Creo que el mejor homenaje que puede hacer una autoridad de delegación popular es entregar su trabajo. Y aquí está el trabajo de todo un pueblo, de toda una Amazonía, de los alcaldes, de los prefectos, de los asambleístas, de la gente que estuvo con nosotros siempre. En esta ocasión, recayó en la Comisión de Biodiversidad preparar el informe y usted, que fue legislador, sabe que donde se construye la ley es en la Comisión, donde se estructura una ley es en la Comisión. En el Pleno, dos, tres aportes se pueden hacer. En realidad, con esta ley amazónica, que termina siendo una deuda pagada en este instante y luchada durante diez años, hemos reconocido lo que es un justo derecho. En la Comisión de Biodiversidad se realizó una transformación sustancial de lo que es el día de hoy ya la ley amazónica. Tiene una propuesta más integral, habla de universidades, habla de carreras, de la ampliación de carreras de trabajo preferente, habla de mayor inclusión de las nacionalidades, habla de la tributación petrolera obligatoria de las mineras y de las petroleras y trae mayores recursos. ¿Qué sería de una ley si no trajera algo que es tan importante para el desarrollo? Solamente para dejarles un parámetro a ustedes, el Gobierno Municipal del Cantón Pastaza en el año 2017 recibió alrededor de 6 millones 400 mil dólares por concepto de la Ley 010. Esta propuesta lo que hace es duplicar aquel monto. En el año 2019 se recibirán 6 millones 400 mil dólares más para el desarrollo del Cantón Pastaza. En aquel sentido, reconocer a la gente que nos apoyó, pero también reconocer a quienes no apoyaron a la Amazonía. Yo puedo reconocer mucho en el presidente Lenín Moreno que tiene aciertos, pero creo fundamentalmente que en la Ley Amazónica sí se equivocó, porque 123 voluntades apoyaron, no a los asambleístas amazónicos, apoyaron a un pueblo que en realidad necesitaba esta ley. En el veto presidencial, lastimosamente recibimos la objeción y retirando aquellos articulados que traen beneficio para la Amazonía. Fue la Asamblea Nacional, y ahí trabajamos fuertemente con Raúl Tello, con los asambleístas amazónicos, con los prefectos, con el abogado Antonio Cúbes, con César Castro, con Carlos Lara, con mucha gente que nos acompañó. Hicimos fuerza, hicimos fuerza. Y creo que recordamos que a la Amazonía nada, nada se le ha regalado. A la Amazonía siempre, para reconocer sus derechos, le ha tocado luchar. Y eso es esta ley amazónica. Es la lucha de todo un pueblo. Que el día de mañana la gente olvide a quienes impulsaron esta ley, pero que jamás, que jamás se olviden que esta ley sale en base a la lucha y a la tesón de ese pueblo del cual yo me siento orgulloso de decir que soy amazónico. Tengo el agrado de entregarle a usted una copia simple. Esto está solamente ya para la publicación, el registro oficial. Señor alcalde, tengo el enorme honor de entregarle a usted y entre aquellas cosas de la vida, tengo el honor de entregarle a quien fue el impulsor de la ley 010 en el año 1992, en un 21 de septiembre, con ley publicada en el registro oficial... con ley publicada en el registro oficial 675. Usted lo recuerda, doctor, y por eso digo a veces que el pueblo olvide a las personas, pero que nunca olvide su lucha y su tesón. Por eso hay que reconocer también, y así es la vida y así es tal vez las disposiciones de lo más alto. El día de hoy tiene que ser un joven el quien le entregue a una persona con tanta experiencia y que ha servido y sé que va a utilizar estos recursos de la mejor manera. En honor al pueblo amazónico que siempre luchó, esta ley es de ustedes y del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. ¡Viva la Amazonía! ¡Viva la ciudad de Puyo! Muchas gracias a la asambleísta Henry Moreno. Reconocimiento al mérito y a la labor administrativa al gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pastaza, provincia de Pastaza. Es la asesoría comunitaria de mediación de soluciones legales. Resuelve otorgar el presente reconocimiento al mérito a la labor administrativa y a la acertada función al servicio de la sociedad de Puyo. Al gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pastaza, provincia de Pastaza, al señor doctor Roberto de la Torre Andrade. Atentamente, asesor comunitaria mediación Italo Vera. Policía Nacional del Ecuador, su soma Pastaza, considerando que la ciudad de Puyo se encuentra conmemorando 119 años de aniversario de fundación, acuerda saludar a la ciudad de Puyo al cumplir los 119 años de fundación. Jefe de policía de la subzona Pastaza, Gary Rodrigo Arellano Ramos. Se va a proceder a la firma de un contrato para la creación de la obra artística Los Hijos de la Selva, del Museo Edmo Arqueológico del Gobierno Municipal del Cantón Pastaza. En su objeto, dice lo siguiente del contrato, el contratista, el machista César Polivio Guama García, se obliga con el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pastaza a proveer los servicios para la creación de la obra artística Los Hijos de la Selva, del Museo, del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pastaza. Para el cual, invitamos por favor, pero viendo al doctor Roberto de la Selva, tanta generosidad de los ciudadanos de Pastaza, de sus pobladores, de ustedes, yo creo que voy a cambiar todo. Y voy a comenzar refiriéndome a este grupo de ciudadanos, a quienes hoy día esta municipalidad, en nombre de este cantón, ha expresado el reconocimiento al aporte que han dado para el desarrollo de esta ciudad. Y eso, quiero decirlo, no es un asunto ya de políticos o de política, es un asunto de realidad humana. Llegué a vivir a esta comarca en 1977, un 5 de agosto. Nuestra ciudad era un poco, casi, un poquito más o igual casi, que mi parroquia natal. Pero de ahí a acá, esta ciudad ha crecido inmensamente. Conocemos esa realidad, y por eso estamos refiriéndonos a este grupo de personas. No estamos desconociendo a aquellos que a lo mejor tengan mucho más méritos, porque cuando escuchaba hoy día a Fausto sobre estadísticas, me quedé anonadado. En 1931, la ciudad de Puyo tenía 100 habitantes. 100 habitantes. Qué lucha inmensa de esas personas para ir forjando, para ir forjando sensibilidad, para ir haciendo lo que hoy día han hecho nuestros asambleístas, sensibilizar al Ecuador entero, para que entiendan y comprendan en todo el país que existimos. Esas 100 personas, cuánto hicieron para mover, seguramente la conciencia del doctor Velasco Ibarra, para mandar un destacamento militar, para decir que nuestras Fuerzas Armadas ya conocían el Oriente, ya conocían Puyo, para mover luego a las autoridades, para que una asamblea constituyente reconozca que aquí había un cantón, que sólo estaba en nombre. Fíjese la confusión que tenemos ahora. La Presidencia de la República y las autoridades creen que esta no es fiesta de Puyo, que esta no es la cantonización de Puyo, que estamos nosotros equivocados, simple y llanamente porque no conocen, porque no saben. A lo mejor nos ha faltado mayor convicción para decirles que fue un 12 de mayo, lo ha dicho también Fausto, un 12 de mayo de 1948, en un viejo edificio de madera, no sé si ya lo existía, se reunía el primer consejo municipal y el secretario de ese primer consejo municipal fue don Angelito, como se le conocía con mucho cariño, don Ángel García. Y yo he escuchado hoy día cómo don Ángel García es el ciudadano que llevó el testimonio y que escribió las crónicas de esa ciudad que nacía, porque fue a través del municipio, a través después en el consejo provincial, a través de un banco nacional de fomento que en esos tiempos se llamaba Banco Provincial, a través después de la banca privada en la caja de crédito y a través de su vida cuánto forjó para que esta comarca, este puñado de ciudadanos, no sólo que crezcan, sino que dejar sentado en sus actas un testimonio para la posterioridad de lo que los hombres, cuando tienen voluntad, pueden hacer. ¿Cómo no? ¿Cómo no reconocer a Jorge y al Grupo Indichuris? Ese es el sentido del consejo, de saludar al Grupo Indichuris, de rendir este homenaje, porque hay igual, uno desde la política, otro desde la lucha administrativa, otro desde los bancos, Jorge ha llevado el mensaje de que esta provincia existe, de que esta tierra existe a todo el país y a muchas partes del mundo. Y eso es lo resaltable. No estamos reconociéndole porque él nos traiga una danza en este rato, sino el mensaje que proyecta de qué, el mensaje de fe, de esperanza, de seguridad, de certeza de que su querida pastaza existe. Y allí, desde esa confluencia del puyo con el pastaza, él ha irradiado ese mensaje de cultura al mundo. Y le puso un sello, le puso un sello, somos Indichuris, pero somos de pastaza. Gracias, Jorge, por todo lo que hice. Yo no puedo pasar a ninguno por alto. Hoy día, reconocemos en Alberto Tagua a un líder ciudadano que ha dejado parte de su vida al servicio de su comunidad. no reconozco al presidente del barrio porque hay tantos presidentes y todos merecen igual reconocimiento. Hay tantos líderes comunitarios o hay tantos ciudadanos, decenas de decenas de ciudadanos que me escriben, quien sea en oficios, en mensajes, en la calle, recordando las necesidades de los barrios. Hay un abogado que no voy a decir ahorita su nombre, pero me escribe siempre un mensaje, Roberto, en la esquina del Parque de la Mujer tenemos un montón de basura, en tal lugar tenemos un problema. Eso es útil, eso demuestra que alguien está preocupado y yo he visto a Alberto a través de los años recordarme cada rato los problemas de su barrio, de sus calles, de su, no sólo asfaltar las calles, mire, creo que tenemos el barrio con más calles asfaltadas, sino del deporte, del espacio cubierto donde se genera, mire, ya no sólo deporte, sino medidas de salud, ahí se tiene actividades de gimnasia cada noche, con decenas de pobladores, y eso es un aporte a la salud, y vemos allí que él no sólo se ha limitado con el municipio, con el señor prefecto, y allí han rehabilitado las canchas deportivas, y ahora estamos potenciando el mercado, yo creo que esa actitud valiente, constante, no se necesita pelear, se necesita tener constancia, tesón, a lo mejor no suena bien la palabra, tozudez a veces para seguir la pista y seguir hasta el final lo que buscamos, yo creo que Alberto merece nuestro homenaje, nuestro reconocimiento, y en él reconocemos a todos los presidentes barriales, a todos nuestros líderes y ciudadanos preocupados por Puyo. en 1977, Puyo no tenía servicio, o pastaza, no tenía un servicio eléctrico interconectado, ni siquiera con su parroquia, al lugar donde yo llegué a trabajar, se servía con plantas propias, que era el bosantes. En 1979, ya alcalde don Rafael Sancho, y naturalmente hubieron con algunas podríamos decir hitos o catástrofes en el servicio eléctrico a más de los crónicos que ya había, se quemaron las plantas por último. Y en medio de ello, al poco tiempo, pues ya después de varios años, arriba aquí un joven profesional, Patricio Garzón. Y con Patricio Garzón se inició un proceso de transformación. Había un esqueleto, había ya un servicio interconectado, que se lo hizo allá en la alcaldía de Rafael, había servicio 10 de agosto, me parece que a Fátima, y había a Veracruz y Tarqui. Pero nuestra sociedad iba creciendo, arriba a la asamblea, al Congreso Nacional, y en esos tiempos los legisladores teníamos menos un cupo de gasto del presupuesto general del Estado. Y yo le llamo al señor Fernando Naranjo, ingeniero Fernando Naranjo, gerente de la empresa eléctrica en Ambata, le digo, Fernando, yo tengo 70 millones de sucres y quiero que los conviertas en obras eléctricas, quiero que lleve la energía eléctrica a Yandia, y quiero que lleve la energía eléctrica a San Ramón, y quiero que lleve la energía eléctrica y ahora ya me olvidé de donde era el otro lugar. Pero bueno, y fuimos a Yandia y allí vimos las debilidades del sistema. Llegamos a las 7 de la noche, inauguración del sistema eléctrico, a las 7 y media se fue la luz. Y don Patricio nos dice con mucha tranquilidad, Roberto, es que se conectó el Tena y como es una carga muy fuerte se desconectan los breakers. Espérate 15 minutos y ya regresa la luz. Esa era la realidad. No había línea interconectada, había una pequeña línea muy débil con el Tena y desde allí mire cuánto hemos avanzado. Tenemos toda una estructura de ingeniería eléctrica hacia todas nuestras parroquias, a nuestro cantón Arajuno, que tuve el gusto de hacerlo siguiendo el ejemplo don Rafael trifásico porque era necesario y hoy día ya vemos cómo se van extendiendo hacia las comunidades de Arajuno. Lo hicimos hacia Canelos trifásico, la empresa hizo ya después hacia Palora y después del otro lado del río Palora de Cueguambolla. Ya no nos fuimos más allá porque la empresa Centro Sur de Cuenca ya se puso muy celosa que estábamos robándole el territorio y entonces ya don Patricio tuvo que venirse nuevamente para Pastaza. Pero yo creo que a Patricio le debemos una infraestructura técnicamente diseñada, una estructura que no va a durar el tiempo que él va a estar de gerente porque ya se va muy pronto, sino que va a quedar para la posteridad. Mientras yo recorría ni se quedía en la carretera que ha hecho don Antonio Cubes y fui a inaugurar un sistema de agua a San José y vi que la energía solo llega a Kumay. Entonces yo me pide una reflexión. Patricio tiene que dejar haciendo un diseño. Hay que poner una trifásica por lo menos hasta San José porque es muy largo llevarla en monofásico y hay que hacer un trabajo grande. Pero usted lo sabe hacer y estoy seguro que lo dejará allí escrito como un desafío para los próximos tiempos. Y así hay que ir trabajando. Usted nos ha dado ese ejemplo, Patricio. Hemos luchado y en esa lucha la gran ganadora ha sido nuestra ciudad, nuestro cantón. Muchas gracias, Patricio, por tu tiempo. La misión dominicana cuando en 1984, 83, perdón, o menos, 82 y 83 fungí de gobernador por un corto tiempo. Me fui a recorrer parroquias como Montalvo, pueblos como Boberas y cual mi sorpresa que en todos esos rincones allí encontré un sacerdote que se llamaba el Padre Elías. Ya no vi. El Padre Elías y unas monquitas que tenían una escuela en un recinto llamado Bobera. Y la escuela se llama coincidencialmente República del Ecuador. Yo creo que ese ejemplo recorriendo por todos nuestros pueblos es parte de la labor que ha hecho la misión dominicana y luego como vicariato y diócesis de apoyo. Fausto no lo señaló con nombres pero yo sí voy a decirlo siempre ha habido una inquietud que quien mismo fundó Puyo Ray Álvaro Valladares o el Padre Bonchot Reginaldo Bonchot ambos eran dominicos ambos vinieron en esas primeras jornadas en 1987 acá a este sector y mire no interesa lo que nos interesa es saber que la misión dominicana tuvo hombres de fe que pudieron comenzar la construcción de esta sociedad en medio de otra sociedad y respetando unos a otros. Yo creo que monseñor esa tarea de evangelizar como es el mandato bíblico pero también de crear armonía entre los miembros de nuestra sociedad se la debemos a ustedes a esa misión a esa orden dominica y a todos los sacerdotes de la diócesis de Puyo. Muchas gracias. No está aquí presente lamento que no lo tenga acá don Oscar Coral lo conocí hace muchísimos años secretario del sindicato de choferes trabajador municipal pero era deportista entonces cuando el consejo trataba dice pero aquí no jugó fútbol aquí entonces don José que es un poco jugador del boxeo dice no es hijo de boxeador como yo pero él es mayor que él y entonces pero yo quiero decirle mi experiencia quiero trasladar a la familia de Oscar un mensaje siempre recuerdo de él ese trato caballeroso siempre creemos que todo conflicto laboral o sindical es porque tiene un líder que a lo mejor puede ser grotesco y yo debo más bien decir lo siguiente de Oscar no sólo que es por ser mi amigo sino que lo conocí y lo he conocido como el hombre de diálogo el hombre de compartir el hombre de respeto y por eso ha merecido nuestro respeto a ese deportista a ese trabajador a ese líder sindical mi gratitud lleve a su hija ese saludo y ese homenaje he dejado por último a don Rafael por una razón muy especial cuando yo llegué a esta tierra Rafael era alcalde y una vez lo visitaba junto a una delegación de comedidos Guillermo Terán no Guillermo Terán de Acá sino Guillermo Terán de Riubamba gerente del banco de fomento en aquel tiempo aquí del doctor Fausto Gavilanes compañero de trabajo en el seguro social y yo y como por ahí no falta un comedido me pidió pídele a Rafael que ponga otra lámpara en Puyo la verdad es que en Puyo no había luz sólo se prendía una lámpara en la esquina de los Granja y eso hasta las nueve de la noche entonces yo comedido levé el mensaje todo lo que equivocado a Rafael porque me lo plantearon como exigencia y yo cuido de Rafael y entonces él tuvo que explicarnos cuáles eran las debilidades que había las plantas dañadas otras quemadas no había ese tema interconectado era un caos y de allí entonces Roberto no vas a creer que yo apague las luces sólo porque me da las malas ideas de apagarlas es porque ya no hay con qué si prendo otras se apagan las dos más o menos estas fueron las palabras ya son tantos años Rafael y de allí he conocido a Rafael realmente inquieto lleno de ideas pero luchador por hacer hechos esas ideas es que así deben ser los hombres el que sólo sueña y sueña no va a nada el que sueña y trabaja para que el sueño se haga realidad ese es el trabajo con Rafael viví muy de cerca como amigo su alcaldía viví muy de cerca su prefectura a lo mejor podría decir alguien que fue una alcaldía en la cual hubo bonanza económica a lo mejor pero le tocó una prefectura de verdadera calamidad económica de verdadera calamidad y de odios políticos creo que algo madurado el Ecuador hoy día se nos transfieren los dineros automáticos y se nos transfieren a todos a la misma fecha en esos tiempos si el señor ministro le quería dar le enviaba la plata y si no no se la enviaba por más que fuera el comandante Chiriboga a exigir allí no iba la plata y no había entonces fue una dura lucha pero jamás dejaste de trabajar en la búsqueda de respuesta a las necesidades de nuestro ciudadano fuiste a la alcaldía a la diputación y que llevaste esas mismas inquietudes y viste la cara del otro la moneda de la otra cara hacer leyes y buscar dinero a través de leyes dura tarea y a lo mejor te tocó también un duro tiempo donde la economía del país casi que prácticamente casi colapsó pero jamás dejaste por eso de trabajar y fruto de eso nace la universidad yo creo que esos hechos y no solo eso yo creo que más que las obras en la eterna esa preocupación por los problemas sociales económicos productivos de pastaza hacen merecedor de nuestra gratitud de nuestra gratitud no solo mía sino de todos los pobladores de pastaza más allá de las pasiones políticas abriste una puerta que es la que tenemos todo que mantenerla abierta para ir forjando ese desarrollo gracias Rafael tu vida ha sido de trabajo gracias el día de hoy teníamos la esperanza de que la señora María Alejandra Vicuña vicepresidenta constitucional del Ecuador nos acompañara no tanto no lamento tanto el hecho que no venga porque no tengamos o no ofertas de dinero no pero si nos preocupa algo su presencia en medio de esta provincia inmensa en territorio y pequeña en población es que consideramos y nos consideramos con el derecho de compartir la los criterios políticos con lo cual con lo cual con lo cual se administra el país somos pequeños pero si podemos decir una opinión que puede ser valedera o no sobre cómo ir con la economía ecuatoriana que queremos saber sobre el desarrollo de la amazonía eso queríamos compartir con la señora vicepresidenta y escuchar también su posición a lo mejor criterios encontrados entre sus asesores le llevaron a pensar que íbamos a reclamar la oposición del gobierno a la ley de CTI de circunstición territorial esa no era la razón ese no era el motivo el motivo es queremos sentirnos parte del país no querer ser aislados si el país va mal queremos ser parte de esa solución y si el país va bien queremos también ser parte de esa fiesta eso y creo que como ecuatoriano aunque sean los pocos merecemos también emitir opinión y debemos emitir opinión y debemos también compartir criterios para fortalecer a la institución del gobierno porque el gobierno es una institución constitucional es nuestra y el presidente en los momentos álgidos debe sentir y debe recibir el apoyo ciudadano y ese apoyo se expresa con opiniones no siempre coincidimos pero lo importante es que estamos preocupados y queremos que nuestro gobernante se sienta con todo el respaldo de nosotros para que administre adecuadamente no solo las arcas sino los intereses y la soberanía nacional pero desde aquí le digo señor presidente reciba nuestra solidaridad en la defensa de esa soberanía de la patria frente al ataque criminal de narcotráfico que viene desde otras partes o aun que viniera dentro del país necesitamos todo sumar esfuerzo para esa lucha permanente nuestro municipio ha venido desarrollando actividades unas sencillas otras complejas utilizando los recursos que le corresponden aunque sean limitados pero en estos últimos tiempos consideramos que era importante salir de dos atolladeros históricos de la ciudad el uno el agua plan que está muy encaminado a decir que en este año y muy por pocos semanas o mes podemos dar por resuelto este tema esto no quiere decir que ya no se va a hablar de agua en la ciudad de Puyo pero quiero decir que tendremos una base suficientemente sustentada de cantidad y de calidad para irnos expandiendo e ir sirviendo a todos nuestros usuarios y el otro es el sistema de alcantarillado ha merecido críticas y ha merecido apoyos no es tan fácil no ha sido fácil para esta alcaldía este municipio dice uno poner los huevos en un solo nido tanto dinero en un solo nido pero es que esa es una tarea ineludible a ratos me siento acongojado porque son múltiples de los problemas que genera una obra de esa dimensión y entonces como que uno diría ¿para qué te metiste? pero es que aunque yo tuviese un momento de duda eso tiene que hacerse y yo voy viendo que a pesar de los cuestionamientos de algunos a medida que voy por calles y barrios ¿cuál es la petición? y yo estoy incluido en el alcantarillado y mi calle va a tener red de alcantarillado y mi barrio va a tener o sea yo creo que hemos cumplido una misión política es sensibilizar a la ciudadanía que alcantarillado sanitario es vital es vital sin ello no tendremos salud y también es vital las plantas de tratamiento porque de lo contrario a Jorge Vargas le mandamos todos los desechos de la ciudad y el frente de su plaza es un río contaminado entonces mire es una tarea grande que yo les pido inmensa comprensión pero que estamos luchando para que eso salga y que va a salir a un costo de mucho esfuerzo así que yo quiero decirles el trabajo está avanzando con dificultades como debe ser pero no se detendrá ni se ha detenido espero que el barrio El Dorado lo estemos entregando en el mes de octubre los barrios de acá los barrios de Puyo si nos demoraremos unos meses más pero aspiro que al término de este mandato habremos cumplido con esa tarea y habíamos dejado a Puyo en un punto en el cual comienza otra era una era modernizadora en el agua potable contratamos una planta llamada Río Blanco planta que procesa 160 litros por segundo sumado a 100 litros que procesa el agua de San Vicente más 80 litros que es la máxima capacidad potabilizadora de Palestina cuyo tendría agua para 70 mil habitantes esto todavía tiene algunas debilidades hace dos años colapsó la captación de Pindo Mirador pero allí hubo la intervención de los técnicos de MAPAS creatividad nuestra o sea de nuestra gente y crearon una captación muy especial yo solo la había escuchado en Manaví en un lugar llamado Parragán que sirve para manta que son una especie de muros filtrantes y aquí se hizo en cambio una red subterránea filtrante está colocada de 80 a un metro de profundidad por 200 metros de largo pero tiene una característica aunque el río esté crecido y con el agua hecho chocolate usted recoge agua prácticamente filtrada y es estraladada a la planta o sea ese tema lo podríamos decir está solucionado eso nos permite decirle a la parroquia Tarki que vamos a ampliar el servicio hacia Tarki porque tenemos agua suficiente para abarcar una parte de esta parroquia ya que el sistema de ellos está teniendo déficit y tenemos el río blanco pero ahí teníamos una debilidad se habló mucho ya no quiero hablar de queja se habló mucho del rosal los problemas de los tanques que se requebrajan que se van hundiendo y la Contraloría General del Estado le dejó una disposición escrita al alcalde que tiene que hacer obras de protección para evitar su rápido deterioro así que ahora hemos contratado y está en proceso están clavando pilotes para que esa planta dure el tiempo que está planificado esa planta es la que recibe el agua de Río Blanco y la distribuye a Puyo y en Palestina tenemos una situación Palestina tiene una planta de 80 litros pero recibe 150 entonces cuando el río está claro nadie nota en la ciudad que 70 litros vienen sin potabilizar entonces ¿qué vamos a hacer? y por eso está en el plan de estos próximos meses vamos a cortar esos 70 litros vamos a evitar que ya lleguen a la planta y hemos medido que de Río Blanco lo que ingresa a un tanque llamado compañía o constructora otro que se llama Victoria de León y otro que se llama La Isla estamos perdiendo más de 100 litros por segundo en horas de la noche en especial que no se usa entonces esa agua la queremos desviar ya están hechos todos los estudios con un bypass desde la universidad arriba Palestina para con eso llenar tanques de reserva allí y ya no tendríamos que usar agua que no es que es contaminada bacteriológicamente pero es turbia es llena de sedimento entonces unido todos estos esfuerzos vamos en los próximos meses ya a disponer 100% de agua anoche o ayer tuve una corta reunión con los ingenieros de Mapaz y les decía dos mensajes digo en el municipio se han registrado más de 100 lavadoras de carro seguramente no hay agua en Puyo y es precisamente lo contrario es porque hay agua por eso el negocio de lavadora ha crecido inmensamente y cuando uno viaja en avioneta no lo hago tanto como cuando era prefecto pero es importante observar desde el aire que la ciudad de Puyo ya tiene una dotación de piscinas privadas que supera las 50 con facilidad lo cual también demuestra que ya tenemos agua señor gerente mejoremos la calidad y habremos cumplido con la meta de dotar a Puyo en agua en cantidad y en calidad pero aquí vienen los grandes desafíos ayer tuvimos una reunión ustedes saben ayer festejábamos con nuestras nacionalidades su día y tenían una reunión muy amplia y hablábamos de los alcances y nos hablaban de la desconfianza en la ley de CT y nos decían sus necesidades pero a la vez podíamos ir construyendo esta nueva sociedad porque hemos ido dotando de agua potable Montalvo San José yo creo Nayumensa una cantidad creo que superamos los ya casi las 50 comunidades dotadas de agua potable en nuestro cantón en el área rural pero falta falta inmensamente así que señores asambleístas yo estaba leyendo brevísimamente este pequeño detalle de la ley que me parece muy bien de los recursos recibidos del fondo para el desarrollo sostenible los gobiernos autónomos descentralizados municipales los utilizarán exclusivamente para inversión en servicios públicos de qué de agua potable de alcantarillado de depuración de agua residual yo no estoy ecólogo ni muy familiarizado con ellos pero es que esto es vital porque el uno está arriba y el otro está abajo y entonces si el de arriba no depura está contaminando y afectando la salud y el derecho del de abajo entonces tenemos que convertir esto en una necesidad alguien me dijo para qué va a ser plantas en puyo si Baños todavía bota el agua al río si Pelileo todavía no tiene una planta adecuada pero ya vemos las cosas como van cambiando vemos Zambato que está invirtiendo más de 28 millones solo construyendo una planta en las viñas de aguas servidas y vemos la tacunga que está en el proceso y yo creo que veremos a Salcedo o sea tenemos que hacerlo que nosotros comencemos primero que ellos o ellos primero que nosotros eso no importa pero todos tenemos que ir en el mismo sentido todos tenemos un momento que exigir entonces ahora estamos en el plan de hacer y tenemos que hacerlo y aquí dice todo esto manejo de desechos sólidos acciones actividades de saneamiento gestión y reparación ambiental y lo demás previsto en esta ley interesante este artículo porque le conversaba aquí a los compañeros concejales y comenté especialmente con Fausto digo la primera decisión que tenemos que hacer interna es establecer una norma que nos permita por lo menos el primer año destinar la mayor parte de este fondo a satisfacer con agua potable a tantas tantas comunidades tenemos como trescientas en nuestro cantón a tantas y tantas comunidades entonces ya vamos a repartir la carga vamos a compartir el municipio con otras entidades no nos hemos quedado solamente con la inquietud nos hemos preocupado de ir a muchos lugares del estado buscando recursos y aquí está el señor sociólogo subsecretario de exemplares por sobre todo más que la invitación para la fiesta por una situación muy especial es que el gobierno ecuatoriano armó un proceso llamado agua para todos y eso va por etapas en la primera etapa no estuvimos le trasladamos nuestra inquietud porque creo que piensan que pastaza es muy rico que no está en la lista de los pobres y le tratamos de demostrar que sí y por eso hemos llevado los siguientes proyectos precisamente para ser tratado en agua para todos Sarayaco Pacayaco tienen agua Sarayaco tiene agua pero no tiene red tiene una buena captación pero no tiene red Pacayaco tiene débil todo pero tomen en cuenta que Pacayaco tiene una unidad educativa que tiene 700 chicos eso les da la dimensión de la necesidad que por más que estén adentro y no los vemos necesitan de nuestra participación y con ellos hemos puesto otros proyectos como por ejemplo Rayayaco este es un proyecto conjunto Rayayaco Putuimi Río Chico Desarrollo Familiar Guagrayaco Muchiguarme y San Jacinto es un solo proyecto pero que ocupa gran parte de las comunidades de San Jacinto a Chubitayo Tarqui Capawi Kumay Chapinza Yuzunza Macusa Yuyuinza Bellavista y me alegré muchísimo al visitar hace unos días la parroquia Simón Bolívar y el señor presidente de ese gobierno parroquial me dijo señor alcalde he puesto mi dinero para que hagamos agua potable esa es la prioridad es que es lógico no podemos hacer parque si no tenemos agua hay que hacer primero el agua y entonces él ha orientado así sus recursos y esos recursos que son escasos nosotros damos 110 mil dólares a cada parroquia él dice póngalos en agua y eso es lo correcto y Cap me dice también he ido al banco de desarrollo y yo no tengo mucha capacidad pero me van a dar un préstamo para poder atender a Comay y a Chapinza que interesante que interesante porque casi nadie políticamente quiere atender estas necesidades básicas que un líder de parroquia un líder lo digo con respeto no por burla parroquiano nos plantea que ellos quieren hacer esta sancción alcantarillado en Villavista nuestra comunidad que está aquí a la entrada de nuestro cantón en Zulay en 10 de agosto entonces nosotros nos proyectamos alcantarillado en Veracruz en Simón Bolívar de Fátima en Florida de Fátima en Libertad de Fátima pero no solo hemos puesto las esperanzas en créditos también las ponemos las esperanzas en nuestros recursos y por eso hemos terminado ya de asfaltar alcantarillar la calle Cuenca es un pequeño tramo lo hemos hecho en la calle Amazonas Leonida Proaño en Bugabilla en Bugabilla y Los Elechos en General Villamil en Cancicique en Ayapi en la Gonzalo Pizarro y esta Gonzalo Pizarro ni yo soñé que iba a ser tan utilizada es una calle que está atrás del hospital de Elías que casi no se transitaba y resulta que al construirla se inaugura el hospital de Elías al construirla se inicia el alcantarillado y entonces esta calle hoy día es de un tránsito tan intenso que su sola uso ya más que justifica lo que hicimos yo creo que ojalá siempre tengamos las ideas claras para decidir la obra en el lugar adecuado hemos también estamos por firmar un contrato para atender ya el asfaltado y alcantarillado de las calles que son de telecomunicaciones conoce como ciudadela municipal muchos creerían que en esa ciudad municipal viven los empleados municipales o viven obreros municipales creo que el 90% de las casas pertenecen a cualquiera menos a servidores del municipio pero vamos a atender y señora presidenta usted ha sido tenaz en su gestión nosotros también tenemos otras ilusiones como por ejemplo atender las necesidades deportivas hicimos espacio cubierto con cancha en el en el complejo libertad que lo construyó originalmente don Rafael Sancho lo hemos hecho también en el barrio en el barrio el dorado lo estamos ya por contratar porque ya está en el portal de compras pública en el barrio Amazonas espero que suban al portal esta semana Putuimi una comunidad también bastante grande que está en el lindero en nuestro límite con el cantón que está en el barrio barrio que está barrio